Ante la ausencia de respuesta desde la parte del gobierno, tanto municipal, porque la verdad yo sé de mayo que estoy gestionando para volver a trabajar, empecé con un protocolo, lo presenté al COE, lo llevé a la municipalidad, nos reunimos en la municipalidad con autoridades de la municipalidad, después fuimos al Consejo Deliberante, bueno, siempre todo el mundo nos atendió muy bien, nos dijeron que sí, que lo iban a analizar, que lo iban a ver, pero hasta ahora no tenemos respuesta, entonces hemos decidido con un grupo de fotógrafos asociarnos a la Asociación de Fotógrafos de Córdoba y armar una sede acá en Villa María, y bueno, a partir de ahí trabajar conjuntamente con AERCA para ver si podemos armar una cámara, y bueno, a ver si podemos gestionar algo a través de esa forma, porque sinceramente estamos pasándola muy mal, hay muchos fotógrafos que han tenido que deshacerse de bienes personales para poder subsistir en esta época, y ya se está tornando, hay casos que es irreversible, o sea, no tienen forma de cómo solucionar su situación económica. Nosotros hacemos, más allá de que se nos vincule íntimamente con los eventos sociales, con las fiestas en sí, nosotros están haciendo bautismo y nos están llamando para sacar fotos en los bautismos, se están haciendo bodas en civil y nos están llamando para hacer esas bodas en civil que se están haciendo, hay sesiones de fotos, hay futuras mamás y niños que cumplen años, quinceañeras que se quedaron sin su fiesta y quieren hacerse, aunque sea la sesión de fotos, o sea, hay demandas, se están haciendo las comuniones y muchos padres nos llaman para pedir sesiones previas de comunión. Entonces, tenemos trabajo y tenemos la posibilidad de hacerlo, porque nosotros no solo que respetamos la distancia, sino que estamos a mucho más distancia. Yo trabajo tres metros, tres metros lejos del cliente, pero tranquilamente, o sea, y más en sesiones en exterior, donde hay campo abierto, yo puedo estar, y mira, yo trabajo con un lente que estoy a diez metros de la gente, se han habilitado un montón de comercio dentro de la ciudad y nadie respeta el distanciamiento.